Volví de nuevo Hubo un desperfecto Creo que se nos acabó el tiempo de Facebook Pero si se nos hubiese acabado No hubiese continuado Así que vamos a seguir un poquito más Como estaba diciendo en el otro No se quedaron los comentarios Pero bueno Vamos a ir de todas formas cerrando ya Era tan solo Ponerlos al tanto De El nuevo ciclo De charlas además De lo astrológico Posiblemente hagamos un grupo O retornemos al antiguo Grupo de la asociación De Vudufa Porque este tema Va muy relacionado a lo que es nuestra creencia La creencia de nuestra cultura Así que es muy posible Que activemos de nuevo ese grupo Y Hagamos el primer vivo Que va a ser el sábado Lo hagamos ahora En Facebook Para que la gente tome conocimiento Y después Se vayan Al Grupo de la asociación ¿Verdad? Como les decía Si quieren hacer alguna pregunta Que no les haya quedado claro algo Lo pueden preguntar ahora La única regla Que pedimos Además del respeto La responsabilidad En las preguntas ¿Verdad? Tampoco vamos a ponernos muy incoherentes ¿Sí? Para Hablar de esto A otro nivel ¿Verdad? Por supuesto Que los casos Que se van a poner Van a ser Basados En la influencia Del ancestro Nunca lo olviden Hay mucha gente Que no sabe Que es influencia Del ancestro Pero por eso mismo Me dicen Yo quiero hablar En el vivo Sobre tal y tal Tema puntual Y en privado Yo analizo Si da como para Hablarlo en vivo O no Y buscamos a otra persona Para el vivo ¿Verdad? Sí Irma Es muy importante Buenas noches Conocer El origen De nuestras culturas El origen De nuestro Ancestro individual O yoto Como le decimos ¿Sí? Hay muchas formas De investigar Eso Después lo hablaremos ¿Sí? Pero eso ya va Es claramente Que son consultas En privado ¿Verdad? Porque no solo Que exigen Del oráculo Sino que exigen De otro tipo De investigación Y no se puede Hacer en público Lo que vamos a hacer Es comentar Un problema X ¿Sí? Tratar de ver Las aristas ¿Sí? Que ese ancestro O que está indicando O cosas así ¿Verdad? Y cuál camino A tomar Quizá salga Algún consejo ¿Verdad? ¿Sí? Bien Elber Sí Si es posible Que el ancestro Se acerque A otra cultura Por similitud Para desarrollarse Hasta encontrar La propia Excelente Pregunta Elber Muy bien Mira Muchas veces Un ancestro Te puede llevar A iniciarte En cierta Creencia Cierta cultura Que mal llamado Le decimos En América Religión No son religiones Señores Quitémonos Ese sincretismo Católico De la cabeza Y de la boca ¿Sí? Estamos en Creencias En culturas ¿Sí? No estamos En Una religión Y el que diga eso Lamentablemente Yo no lo comparto ¿Verdad? Tengo que decir Lo que no comparto Ustedes disculpen Un ancestro Te puede llevar Sí Me pongo En mi caso Te puede hacer pasar Por varias ramas Por varias diásporas Aproximándose Por la mezcla Que hubo en América A su origen ¿Sí? Hasta En mi caso Yo tuve que ir Hasta África En tu caso Puedes ir a otro lugar ¿Sí? O Hoy en día Este despertar Ancestral Que estamos teniendo Hoy En este programa No lo estamos teniendo Nosotros solos Están despertando Varias culturas Varios chamanes Por el mundo Eslavos Rusos En fin Muchísimos Gente Más de lo que Nosotros pensamos ¿Verdad? Aunque hoy Podamos parecer locos Pero no No es así Sí Hasta aproximarse Hasta encontrar Su familia Ancestral ¿Sí? Ahí es cuando Se produce Ese reencuentro Entre linajes O puede ser Un linaje Separado de otro Pero hermanados Por una misma creencia Entonces tu ancestro Se va a quedar allí Pero tú vas a sentir Dentro tuyo Que es lo tuyo Que te vas a identificar Con ello Hay algo adentro Que va a vibrar ¿Sí? Y es el indicatorio De que sí Estás en tu lugar O él te lo va A mostrar En alguna manifestación Material En algo Que tú esperabas En fin En montones De manifestaciones Un ancestro Un ancestro Se presenta Para decirte Sí Es acá Esa es la puerta ¿Sí? Porque esa puerta Puede abrir Otra puerta ¿Sí? Y acercarte más A lo que es Tu origen Ancestral Sebastián Muñoz Sebastián Muñoz Hubo Un corte En la transmisión Sí 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 Interesante Y si te vienen a avisar Se corta Ayer también se cortó Bien gente Ese tipo De 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 preguntas Como la de Elber Que preguntó recién Son muy interesantes Porque dan para mucha tela Hablar ¿Verdad? Muchísimas No nos tenemos que Olvidar Que Ancestro Y divinidad No es lo mismo ¿Sí? Tampoco creo En La palabra Ancestro Divinizado Mucho cuidado con eso Porque con eso Se ha confundido Mucha gente Mucha El ancestro No es divinidad Entonces no puede ser Divinizado por lógica A ver Nos entendemos Creo Bien Teresa Lo que haces En contestar Muy bien Sí Nuestro ancestro Como estábamos hablando Tiene un origen Sí Vamos a hacer un ejemplo gráfico Sí Tiene un origen Sí Él se va a acercar A culturas O a ramas Te va a ir conduciendo Por casualidad Por conocimiento Por como sea A lugares O a personas Que tengan ancestros De ese mismo origen Incluso De esa misma data Estamos hablando A veces de ancestros De cientos De cientos De años Estamos hablando De ancestros A veces Milenarios Cuidado con eso Porque ahí son jerarquías Que hay ¿Verdad? Bien Frankie Buenas noches Habla de la manifestación Negativa Cuando no somos Capaces De entender El mensaje De los ancestros Sí Muy importante Bien Hoy Les hablé De que Un ancestro Tiene guardianes ¿Verdad? Y que cuando Tiene guardianes Porque Su misión Es importante Su hijo El elegido No se puede Estar desviando Ni por vicios Ni distracciones Tener una disciplina En una creencia Adoptarla En una creencia Para poder Mantener Y recuperar El equilibrio Entre esa dualidad Blanco-negro Que todos tenemos Dentro La manifestación Negativa Como me preguntaba Frankie Sí Un ancestro Puede hacer Sí Que pierdas algo Claramente Que Lo material Es lo importante Para un ser humano Vas a perder algo Lo material En lo sentimental Sí O vas a ver Que toda tu vida Se convirtió En un caos No encuentras La explicación Del por qué Hasta que Te vuelves A conectar Y hallar El sentido A tu ser Interno A ese maestro Al cual le faltaste El respeto O maestra No es castigo Esto No Son lecciones Lo que llamamos Lecciones de vida Son lecciones Del ancestro Eso Eso Es lo que Nos puede pasar Muchísimas Manifestaciones Negativas ¿Sí? Acá Es difícil Hablar de todo eso Pero Lo vamos a tener Porque estamos Torciendo El camino No es el camino Al que vinimos Entonces Como tal Nos vamos a perder Y cuidado Porque esa lección Puede ser muy dura Espero haberte contestado Frankie Bien Mitch Un saludo A México Bien Por aquí había otra Pregunta Bueno Bueno Creo que la perdí Si es así Me lo dicen Y Vamos a A retomar El tema Que estábamos Hablando Por lo que veo Mucha gente Está pensando ¿Verdad? No se animan A preguntar Todavía Pierdan El miedo Pierdan El temor A preguntar Porque a veces Pueden preguntar Algo que puede ser Muy interesante Y puede ser Una razón Para un tema Futuro ¿Verdad? Lo que yo les pido Por ahora Es que A partir De este video Ustedes El que quiere Decir algo En vivo Lo dice Y el que no Por escrito Y lo pondrá Teresa Mi colaboradora Ella Irá Contestándome O diciéndome Qué es lo que Quieren preguntar Si no se animan A salir en vivo ¿Verdad? Espero que Pierdan el miedo Porque lo mejor Sería el intercambio Ya tenemos A una persona Que es Irma Si anda por ahí Irma Confirma Que vas a estar El sábado ¿Sí? Hablando Sobre uno De las temáticas Tuyas Creo que Estás en la creencia De Batuque Sí Creo que Sí Un banda Y vamos A hablar De tu temática Que me pareció Muy interesante Como para Exponerla ¿Cuál es la mejor Manera De atender A los ancestros? Jesús Nos pregunta Bien Mira Yo soy un convencido ¿Sí? De que el ancestro Sabe tu lengua Sabe A dónde Retornó Sabe Con qué elementos Te podés manejar ¿Sí? Aquí lo importante Siempre va a ser Jesús Tu conexión Con él Que logres Una conexión Fuerte Con él No importa A través De qué elemento Uno Puede percibir Como dije hoy Tu ancestro Te puede decir Enciende una vela Con un vaso de agua Suficiente ¿Sí? O Meditación Aunque ustedes No lo crean El meditar El sentirse El ser Adentro El Dispersar La mente ¿Sí? Como muchas Corrientes orientales Lo hacen Eso es conectarse Con el ancestro Ustedes sabían Que muchos Monjes Budas Monjes Tibetanos Monjes Zen Entran en posesión Solamente con el ejercicio De su Respiración Inténtenlo Inténtenlo Y van a ver La sensación De plenitud Interna Eso es lo importante ¿Sí? Poner la mente En blanco ¿Sí? Fuera de cualquier Distracción Mundana ¿Sí? Y ahí Hallarán La respuesta Que buscan ¿Sí? Por ejemplo Tú me preguntabas Cómo conectarme Eso también Es una forma Gracias Jesús Gracias por tus palabras Bueno Mira Cada Ancestro Tiene una forma Una escuela ¿Verdad? Por eso es que No vas a encontrar A ningún Babalau Que sea igual a otro Que trabaje igual a otro No vas a encontrar A ningún Santero Que trabaje igual a otro No vas a encontrar A ningún Cartomántico Que lea las cartas Como otro Eso que estamos hablando Que cada ancestro Tiene su individualidad Te la transmite A ti ¿Sí? Y tú vas a hacer Las cosas De una forma Que no las va a hacer Otro No hay una forma General Esto quiero que Entiendan ¿Sí? Es individual Y propio De cada uno El diálogo La conexión El sentir Es propio De cada uno ¿Sí? Entonces aquí No hay una escuela Determinada Que diga Aquí hay una receta Mágica Para conectarte Con tu ancestro Y es la única No Sería una mentira ¿Sí? Inténtalo Jesús Inténtalo Si quieren hacer Alguna pregunta Mike Mitch ¿De qué manera O elementos Podemos lograr Esa conexión? Creo que te contesté Mitch Sharif Sharif Sí Bien Sharif Hemos tenido Cierto contacto En privado Y sí Es muy duro A veces Es muy duro Pero Qué aleccionador Que resulta ¿Verdad Sharif? Porque si no Tú vuelves a repetir El mismo error ¿O no? Cuanto más duro A veces Es Una lección Uno menos La olvida ¿Sí? Y los ancestros Saben eso Saben Porque fueron Seres humanos ¿Verdad? Vienen a Mostrar una evolución Al ser humano Una evolución A ti Un camino Donde seguir Y poder seguir Evolucionando ¿Cómo se sabe Si se le falta Respeto A un ancestro? Bien Jorge Ortiz Yo creo que Tú sos iniciado ¿Sí? ¿Y cómo remediarlo? Bien Bien Existe una cosa ¿Sí? Jorge Ortiz Que tenemos que saber ¿Cuándo nos equivocamos? ¿Sí? Porque creemos que Hacemos un error Y resulta que Para el ancestro No es un error ¿Sí? Él sabe A dónde te vas a equivocar No te olvides Él está dentro de ti Él sabe Que vas a Equivocarte En tal cosa Pero tu libre albedrío ¿Sí? Va a ser lo contrario Siempre Lo contrario A lo que tú creíste Que estaba bien ¿Sí? Cuando Le podemos faltar El respeto A nuestro ancestro Es cuando No reconocemos Su existencia Dentro nuestro Cuando Somos soberbios ¿Sí? Y decimos No existe nada Es todo poder De la mente Podemos faltar El respeto Ahí O cuando un ancestro Nos habló Algo Que nosotros Sabíamos Que era verdad Y decimos No Ese ancestro En posesión Está mintiendo Ejemplo Esas son faltas De respeto Faltas de respeto A los sagrados ¿Verdad? Por eso no es bueno Hablar de superiores Porque todo superior Tiene un ancestro Aunque lo desconozca Aunque haga otro culto A los ancestros ¿Verdad? Pero Ese ancestro Está mirando todo ¿Sí? Es lo que muchas veces Decimos Ah La divinidad Está mirando No La divinidad No tiene ojos Tu ancestro Sí Tu ancestro Está en tu psiquis ¿Sí? Y puede ver La psiquis del otro Tranquilamente ¿Sí? Entonces Podemos faltar El respeto De esa forma ¿Sí? O Cuando Estamos en una creencia Y nos salteamos En Hacer un homenaje Primero ¿Verdad? Explico Alguna ceremonia Hablo Por ejemplo Hay varias creencias Que Hacen un sacrificio Por ejemplo Pero Olvidaron Como dicen Moshubar Homenaje Homenaje A los ancestros ¿Verdad? Primero Porque gracias a ellos Existe esa creencia Nunca olvidemos eso Bien Silvia He caminado En distintas religiones Como en Uruguay Ahora aquí En Atlanta Pero no me he encontrado En ninguna Y como Como saber ¿Sí? Como que Saber que camino tomar Si mis ancestros son Ancestros africanos Pregunta Pero realmente Pero realmente No sé Cómo saber Conectarme Y atenderla Estuve muy confundida Un gran Ayer Bien Un gran saludo Silvia Primero Y mucha bendición De tus ancestros Mira Todos tenemos Todos tenemos Un proceso Por el que pasar ¿Sí? Proceso de aprendizaje Que es lo que está pasando Hoy ¿Sí? Los ancestros No te abandonaron En ningún momento Ellos están Solamente que tú No tenés la conexión Suficiente O por problemas Familiares Problemas económicos Problemas sentimentales Problemas hasta Con tus hijos Vivís Muy distraída Y no tenés Un tiempo Donde Tu ancestro Se puede conectar Con tu psiquis A tu consciente Y darle un mensaje Es claro Que si tú Has pisado ¿Sí? Por Culturas africanas Es clarísimo Que tu ancestro Tiene algo que ver Con todo eso O lo ha tenido O ha tenido Un paso Por esas Por esas culturas El tema es Que me decís Que querés Conocer Tu ancestro Bien Vuelvo a repetir Nadie conoce Al ancestro Si no tiene Una conexión Suficiente ¿Sí? Para poder Sentirlo Para poder Captarlo ¿Sí? Para saber Si el mensaje Que está dando Es él O es tú Que lo puedes Estar inventando ¿Sí? Aquí hay Un tema Que tenemos Que tener Muy presente ¿Verdad? La psiquis Nuestra Que esté En equilibrio ¿Verdad? Que no tengamos Un problemita De algún desequilibrio O desorden psicológico ¿Sí? Que nos lleve A inventar O a crear Fantasías ¿Verdad? Aquí tenemos Que tener Mucha lógica ¿Sí? Como seres humanos Desconfiamos De todo Los ancestros También Fueron humanos Desconfían Del envase ¿Sí? Si va A seguir El orden La disciplina La escuela Que él Viene a dejarle A la humanidad O La vida De él Va a ser Solo vivir Por vivir La verdad No todos Tienen un llamado A lo espiritual No todos Tienen un llamado A Hacer culto A los ancestros ¿Verdad? Menos Hacer un maestro Por lo general Una persona Se torna Un maestro O Un gran Filósofo ¿Sí? Si El ancestro Lo fue Si no ¿No? No todos Los ancestros Vinieron A A A A tener Una comunidad A guiar Un grupo De gente A ser Un guía Espiritual No No nos Confundamos Tenemos Que buscar Sí Nuestro canal Y Seguramente Vamos a hablar De eso En privado Silvia Si tú te animas Hablamos en privado Sobre todo eso Porque creo Que No es tan complicado El problema Que tienes O sea Estamos hablando aquí De que La interferencia Del ancestro En la confusión Sí Sí Porque cuando Una persona Se siente confundida Y siente Que tiene que parar Debe parar Porque el ancestro Te está diciendo eso Ya no busques más Porque si sigues buscando Te seguirás equivocando Espera el tiempo Tu tiempo no ha llegado Te está diciendo eso Tu ancestro Pero Hay que ver El porqué Hay que ver Analizar un poquito más Sobre tu ancestralidad Pero en profundidad ¿Verdad? Eso en público No se puede hacer Silvia Pero te puedo decir A grandes rasgos Que él Ya te está diciendo Para Para esa búsqueda Deja que eso Llegue solo ¿Sí? Dale un tiempo A esa madurez espiritual Porque quizá ahí Está la respuesta En esperar Paciencia ¿Sí? Cuidado con eso Que a veces Nuestra ansiedad Nos juega malas pasadas Nos dejamos convencer Por un charlatán A veces ¿Sí? Que hay muchos en esto Lamentablemente Hoy lo estamos viendo Y podemos ser presas Fácil de eso ¿Verdad? No Lo mejor es esperar Silvia Bien Sharif El aprendizaje Fue mucho No Nunca es mucho Sharif Recién comienzas ¿Qué pasa Cuando tu ancestro Te lleva Por un camino espiritual Distinto A donde se dio A conocer Bien Frankie Muy interesante La pregunta Digamos Lo conociste En una misa espiritual Y te lleva A algo Diametralmente Distinto ¿Crees que es eso Por algunos Por eso es que algunos Cambian de creencias Sí Sí Frank Sí Cuando uno desoye Por ejemplo Tú me estás hablando Que estuviste en una misa espiritual Sí Por alguna circunstancia Tú hiciste caso omiso A todo Te guiaste por tu cabeza lógica Tu razón Nada más Esa verdad Como que No te llegó Sí Te lleva por un camino Espiritual distinto Sí Claramente Tu ancestro Te va a llevar Al camino Que vos querés llegar Él te da Libre albedrío Lo que muchos Dicen En muchas diásporas El libre albedrío El que lo da Es el ancestro Señores No es una divinidad El ancestro Te da Libre albedrío ¿Sí? Él va a ver Dónde te equivocaste Te va a cuidar Que no te pase Nada grave ¿Verdad? Porque no es tu momento De partir O no es tu momento De De cierta forma Abandonar todo ¿Sí? Eh Por lo visto Tú No abandonaste Simplemente cambiaste La ruta Bien Hay mucha gente Que ha pasado por eso Yo soy un caso Me pongo como ejemplo ¿Sí? Yo he elegido Otros caminos Libre albedrío Me he equivocado Pero he recogido Muchísima sabiduría Luego Eh Entendí el porqué ¿Por qué tuve que caminar? ¿Sí? Para encontrar mi ancestralidad Mi ancestría Bien Bienvenido sea Ojalá tenga 40 años más Para caminar Pero el libre albedrío Llega un momento Del que no podemos abusar Y más cuando sabemos Que abusamos ¿Sí? Eh Yo no sé Si son todas Las creencias Eh Diametralmente Eh Diferentes Todas Emergen en un solo punto La fe ¿Sí? O sea Eh Ninguna creencia Podemos decir Es totalmente mala No, no, no No porque El mal Lo ocasionamos nosotros El caos Lo ocasionamos nosotros Por desoír Por no ver señales En fin Eh En tu caso En tu caso Eh Fuiste a una Eh Religión Para sentirte En refugio Provisorio ¿Sí? Lo que dices Diametralmente Diferente Es un refugio Un refugio físico Aún Sabiendo que tu espiritualidad Es otra Porque tú Tu espiritualidad Ya estás en camino De conocerla Ya estás en ese camino De despertar Pero no te animas A salir del refugio ¿Sí? Y vas a cambiar De creencia nuevamente ¿Sí? Otra vez Tu libre albedrío Yo me siento bien ahí Eh Yo me siento resguardado Yo me siento De cierta forma Protegido Aunque sienta Que no es mi fe Que no es mi Mi vibrar Ancestral ¿Sí? Pero algo tiene Quizá De tu ancestro ¿Sí? Quizá tu ancestro Esté relacionado Con eso Y te permite Estar allí En el refugio Hasta que tú Encuentres Realmente el canal El canal Por el cual Él Quiere que tú Camines Si sos portador De un ancestro ¿Sí? Muy antiguo Estás en época De eso Frankie ¿Sí? Y No importa La creencia Que abandones No No Tú tienes que Seguir tu sentir Y cuando Sientas que Tu sentir Se unió Con tu razón Se unió Con tu parte Consciente Ahí Es donde Tu conciencia Se renueva ¿Por qué? Porque empiezas A sentir El propósito Al cual Viniste Por eso Es que muchos Cambian de creencia Claro que sí No sé si logran Entender el pensamiento O lo que intento Decir Pero ahí van Viendo un caso Muy grande Que se está Dando cada vez Más En muchas Personas Y que por eso Es uno de los Propósitos Por los cuales Yo estoy Hablando Hoy Y les estoy Mostrando a ustedes Que no es que Estén Errados Que estén Equivocados O que hayan Fracasado No, no, no Bien Espero haberte Contestado Frankie Entonces para poder Comenzar a tener Una conexión Con tus ancestros O para atenderlos Es mejor meditar Natalie Si no tienes Otra forma No hay un asiento Monolítico Lo que uno Conoce como Un Un tótem ¿Verdad? No Lo mejor Es meditar O hacer un espacio En tu casa Con lo que tú Crees Con lo que tú Sientes Dentro tuyo Que debe ser ¿Sí? ¿Entiendes? Como dije hoy Un vaso Una vela de agua Una vela de Perdón Una vela blanca Y un vaso de agua Eso quise decir Lo puedes hacer En cualquier lugar O incienso ¿Sí? Es una mejor forma De no Recurrir ¿Sí? A un camino Que no es nuestro ¿Sí? ¿Por qué? Porque de esa forma Al estar en meditación Estamos recuperando La conexión perdida Y al recuperar La conexión perdida Nuestro ancestro seguro Nos va a mostrar A dónde debemos estar O pararnos ¿Verdad? O no O quedarnos quietos Hasta esperar el tiempo Que ese portal Se abra Para que tú Encuentres La verdad ancestral O la familia ancestral Que te espera Daniel Yo me inicié En Reiki Me dice Martín Miguel Y luego me puse En contacto contigo Sí Puede ser Ese Un mensaje A seguir ¿Cuál es mi Creencia a seguir? Vuelvo a repetir Miguel La creencia Es propia Del ser humano Propia tuya Tú no vas a tener Una creencia Igual a otra persona ¿Sí? Porque Tu ancestro Es individual No se repite En otra persona ¿Sí? Si estuviste En el Reiki ¿Sí? Tenés que ver ¿Sí? Siempre Siempre Digo Cuando van A una creencia Investiguen El origen De esa creencia Porque Investigando El origen De la creencia Es donde Ustedes van A encontrar El raciocinio La lógica De lo que Ustedes van A creer Si no están Comprando un paquete Libre albedrío ¿Sí? Lo que nos hace Equivocar ¿Por qué? Porque nos llamó La atención ¿Qué me importa Lo que me cobren? ¿Verdad? Eso es El grave error De mucha gente La creencia Es tuya Es propia Como decía hoy Miguel ¿Sí? Desde el momento Que te pusiste En contacto Conmigo Y dijiste Es momento De parar En mi vida Es momento De creer En otras cosas Creer más En mí Primero ¿Sí? Porque al creer En mí Estoy creyendo También En lo que Soy portador ¿Sí? Estoy creyendo En mi ancestro ¿Sí? Y estoy creyendo En lo que Él me trae A mi vida ¿Verdad? Claramente Que lo voy a conseguir Yo Pero con la anuencia De mi ancestro Mi ancestro Está atrás ¿Sí? Yo no consigo Nada solo Yo no estoy aquí Porque se me ocurrió Estoy aquí Por mi ancestro ¿Sí? Entonces Como tal Tú hoy Estás en contacto Conmigo Estás aprendiendo Miguel Y en eso Que estás aprendiendo Te estás tomando Tu tiempo Para saber Si debes Ir a un camino Espiritual O simplemente Aprender Para crecer Para evolucionar ¿Sí? Deja que el tiempo Hable No nos apuremos Hoy estamos hablando Con otra persona También Que la ansiedad Te puede traicionar Y la ansiedad Viene del miedo ¿Sí? Y justamente Es lo que debemos perder En el mundo De los ancestros Si tú tienes miedo Pierdes conexión ¿Sí? Si tú no tienes Confianza En lo que estás creyendo Mejor Párate Espera Espera No entiendo Qué es lo que Me dicen Que debo creer ¿Sí? No Tengo que creer Por mí mismo Primero ¿Sí? Y en la medida Que yo crea En lo que estoy Creyendo de mí Voy a creer En lo que voy A adorar A cultuar Eso es escuchar Al ancestro también ¿Sí? Espero haberte contestado Bien 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 Teresa Muy bien lo que dices Los ancestros No Están ligados A religiones ¿Sí? Muy bien lo que dijiste Ligados a religiones Para Las Primeras Civilizaciones Según la religión Según la religión Lograron sintetizar La concepción Del mundo Bajo una cosmogonía Y a partir de ahí Se tomó Como cultura Exacto Es lo que adoramos Hoy En las culturas Que estamos Todos Los que estamos Quizá acá Reunidos ¿Verdad? Y que fue Legada por Civilizaciones Hasta nuestros días Muy bien Muy bien el aporte Esos son los ancestros Que hoy yo decía Que retornan Que retornan Para que se restaure A través De esa nueva creencia Que rescatan Con su memoria Con su memoria ancestral Porque la humanidad Lo está necesitando Un ejemplo ¿Sí? Nada es porque sí Nada es casual ¿Sí? O sea Yo tengo aquí Por ejemplo Amigos Muchos amigos Que me están viendo Que nos encontramos Hace años Aquí Y hasta hoy Seguimos Incluso a veces Investigando juntos Llegando a ciertas Lógicas juntas ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuestros ancestros En algún momento Se reencontraron Nos volvemos a reencontrar En esta vida Aunque Estén en el norte Estén en el sur Estén en Europa Estén en Estados Unidos Estén En América Eso no importa La distancia no existe Como tampoco existe El tiempo Para los ancestros Habían Voy diciendo Algunas cosas Para que les quede Empezando Eso es lo bueno Bueno Me alegro A todos Un saludo A todos Los que están Entrando a vernos Espero Silvia Que te haya servido Espero Si no hablamos En privado Ya lo sabes ¿Sí? Fernando Pérez Jiménez Saludos Nahuel Reynoso Bien Voy a leer El comentario Si el ancestro Se toma Su tiempo Tanto así Como Si uno Tiene entre Treinta y Cincuenta años Y dado así El ancestro Nos lleva Al inicio Influye mucho El tema De la edad De uno Bien Fíjate una cosa Vamos a hablar De un tema puntual Que muy pocos Saben ¿Verdad? Un ancestro No retorna Porque si Un ancestro Retorna Tantas veces Las que no Le dio la vida Del otro En base Anterior La vida Biológica La edad Si Si tu Ancestro En tu Vida No puede Cumplir Esa misión A la que vino Porque tú Te distrajiste Mucho en la vida Te atrasaste En muchas cosas Que podías haber Rescatado Para tu bien Y estar mejor Ejemplo Y el tiempo Dices que no te dio Bien Claro Si tienes Cincuenta años No vas a vivir Ochenta años Más Aquí hay un Temita Que es Cronológico Y los ancestros Lo saben Si tu vida No da Para él Cumplir Aunque sea Parte De su misión La va a cumplir En otra Reencarnación ¿Si? Es así De sencillo Tú no te preocupes Si la vida Ya siente Es que no te da Yo te diría Que no sientas eso Porque En la medida Que vos sientas Que tu vida Puede ser corta ¿Si? Tú te estás Distaminando Un fin No No Simplemente vive Trata de despertar Ese sentido Por esa espiritualidad Que hoy Por lo que veo Estás un poco Desconectado ¿Si? Y si no Me preguntas En privado No hay ningún problema ¿Y el ancestro No lleva al inicio? Si, claro Es verdad Bien, Francisco Espero verte Que no verte Mareado Con la explicación Si quieres Salta con otra pregunta Es muy interesante Lo que dijiste Bien Irma Tú estás hablando Y ligada Y ligada al pueblo Y ligada al pueblo Africano Bien Se supone Que Batuque Tiene Dos matrices Como todas Como todas en América La matriz Y la matriz Yoruba Es algo Anago Es lógico Que tenés que sentirte Ligada a eso Hay que Redescubrir ahí Otras cosas Que lo vamos a hablar El sábado Así que Estate pronta ya Que vamos a Sacar diferentes temas Contigo creo Vamos a ver si nos da Tiempo para hablar Con más de uno Sebastián Muñoz Ya estuve Yo estuve en el Rastafarismo Reike Budismo Ifa Criollo Ifa tradicional Bien Seba Sí Y todo lo que has cambiado ¿Verdad? Y lo que seguirán Cambiando tus cosas Me imagino No se va Cetura Bien Cetura Un saludo Shari Sí Investigar y buscar En distintas fuentes De conocimiento Sí Shari Sí Definitivamente Un superior En cualquier rama Hablo Que diga Ah no Tú te tienes que Iniciar conmigo Ay no A ti te falta esto Esta divinidad Esta lo otro Salgan corriendo Sí Esa persona Es un charlatán Un superior Que se precie De ser superior Tiene que Mandarlos A informarse Cuando ven Que están Muy descalzos Cuando ven Que están Sin ropa Cuando ven Que ustedes Están Sin nada No los puede Cargar con algo Que no pueden Llevar ¿Sí? Este consejo Tómenlo Si quieren Y si no Dejenlo Yo no No soy De los que Apañan A los charlatanes Y en este momento Está lleno De charlatanes Así Cuídense Infórmense Primero No escuchen Esas cosas ¿Sí? Agradezcan el consejo Y cada cual Por su casa ¿Verdad? Pero lo menos Que está hablando Esa persona Es su ancestro O Su Ética No Está hablando Él Por dinero Gracias Miguel Sí Frankie Si eres tú No importa Cuántas vidas Pasen ¿Tu ancestro Se va a encontrar Contigo? Ay 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 Gran pregunta Gran pregunta Da para mucha Mucha Filosofía Y bueno Mucha lógica ¿Qué hacemos hoy? Si nosotros Nos desintegramos ¿Verdad? ¿Qué hace un ancestro En nuestro físico? Si volvemos A ser nosotros No Hoy yo me llamo Daniel Ayer En otra vida No sé cómo Me llame Es decir Mi ancestro Vuelve Pero Vuelve En Daniel ¿Sí? Este envase Se desintegra Claramente Biológicamente Es así Este envase Daniel No va a quedar Quedará Claramente Él tomó Mi Persona Para manifestar Su escuela Su saber Para manifestar Su filosofía Pero Daniel Tiene un ciclo De vida ¿Sí? No Tu ancestro Con el mío Se van a reencontrar En otra vida Quizá en el mismo país Y no Ahora como en México Y yo en Uruguay ¿Verdad? No Yo creo Hay muchas Contradicciones Ahí Con Ciertas Creencias Sobre un doble En el Orún Un doble En el cielo Y demás Soy de los que creen Que el ancestro Se va Del momento De que uno parte Pero vuelve Porque no cumplí La misión Que él Quería O no Di espacio Para eso Mi tiempo De vida Físico Biológico No dio ¿Sí? Él va a volver A otra En otra vida O quizá en otro país Por ejemplo Mi ancestro Es De Abomey Él retorna Abomey Porque yo lo sé Por el nombre ¿Verdad? Pero él venía De Mesopotamia Fíjate Todo lo que recorrió Por la cultura egipcia ¿Sí? Es reconocido En Abomey ¿Sí? Pero yo no sé Cómo se llamaba Él Materialmente Yo sé El nombre Que le dio La cultura Abomey El grande Que vino De Medio Oriente A ver si me explico ¿Sí? No No volvió Ese sacerdote Volvió El ancestro El grande Que vino De Medio Oriente ¿Sí? Creo que Te expliqué Más o menos Si no Repreguntame Sí, Seba Lo principal Es que los cambios Que estás teniendo A partir de que Empezaste a conocer Sobre los ancestros Fueron positivos Para tu vida Y ni que hablar Para tu mente Tú venías De Sí De un momento Muy turbulento Por estar Desviando el camino De lo que te decía Tu ancestro Teniendo las señales Además Pertinentes Que tú Desobedecías Sí Por suerte Encontraste Un amigo De tu ancestro Que te dijo Para, para Ya es momento De parar Bien Teresa Bien Amiguito ¿Cómo estás Dante? Un saludo Para ti Un gran abrazo Si querés Hacer alguna pregunta Estamos por finalizar Porque se me cortó El video Este es el segundo video Van a tener Material para un rato Además Ya estamos Pasando la hora Y media Sí Esto era Una introducción Y resulta Que resultó Siendo una charla Yo más o menos Me lo sospechaba ¿No? Y más cuando son Temas interesantes No sé Teresa Si me querés decir algo Si andás por ahí Bien Abuel Lo que no Lo que no lea Yo lo va a leer Teresa Eso seguro Teresa es muy Es muy Está muy clara En el tema De los ancestros También Por suerte Uno siempre Encuentra Aliados Como yo digo ¿No? Aquí hay un aliado También Muy grande Dante Pero Está tímido Entonces Cuando uno Se topa Constantemente Con charlatanes Es porque No es tiempo Bueno Muy buena Pregunta Jorge Ortiz Siempre digo Para que Un charlatán Sí De cierta forma Cumpla con su fin Tiene que haber Otro Perjudicado Perjudicado Son dos ¿Sí? Bien Eh Hay charlatanes ¿Sí? Que tienen Su ancestro ¿Sí? Su ancestro Era comerciante Su ancestro Solo sabía Del arte De vender Solo que La persona El envase Lo desvió Hacia otro Hacia otro lugar Seguramente Va a tener Su pase de factura ¿Verdad? Nadie se va De esta vida Sin pagar Su factura ¿No? Y menos Con los ancestros No se juega Eh Del momento Que aprendemos Del respeto Al ancestro Aprendemos También a respetar Nuestras vidas Y la vida Y la vida de otro ¿Eh? O sea Aquí Es toda Una reacción Boomerang Del momento Que nosotros Pisamos La vida De varios Charlatanes Bien A veces Ese charlatán Se tenía que encontrar Con cierto ancestro Porque era parte De su misión ¿Sí? Y aprender Que no pudo ¿Sí? Esclavizar A ese ancestro De la manera Que él quería Porque le quería Timar dinero ¿Sí? Entonces No es que uno Repita constantemente Lo mismo No No Es que uno Se sigue manejando Por ego Yo Daniel Tú Jorge Ortiz Nos seguimos manejando Por ego Por títulos Por falsas promesas ¿Sí? No Si escuchamos A los ancestros Nosotros no vamos A tener eso No Eso nos dice Otro sacerdote ¿Para qué? Para tentar Nuestro camino Y desviarlo ¿Sí? Como explicaba hoy La oscuridad existe La claridad existe Claramente Que tú te estás desviando Hacia un extremo Al pisar la casa De un charlatán Por alguna razón Tenías que tener La lección también ¿Sí? Los ancestros Yo siempre digo Son sabios No te hacen caminar Por un lugar Porque sí Es para que tú aprendas Y quizá A no caer en lo mismo Del charlatán ¿Sí? Aprendiste ¿A qué? A respetar los ancestros A valorar Tu culto A valorar Tu creencia ¿Sí? Y ver Que podrías Torcerte Hacia el camino De esa persona Que te estafó Podrías también Ser un charlatán Si no pasabas Por ese lugar Espero Haberte contestado Sigan preguntando Y si no Ya Nos vamos despidiendo Y bueno Para mí Un placer Hablar con Todos ustedes ¿Verdad? Siempre Y más cuando sacan Preguntas tan interesantes Me encanta ¿Sí? Bueno Creo que no queda Nada más Por decir A ver Dante Si andás por ahí Conectado Hablate algo Dante Porque me muero Porque me preguntes Algo Dante De verdad Y si no Teresa Tú dime Dime si ya Las preguntas Ya fueron todas Contestadas O me salté alguna ¿Sí? Bueno Igualmente Los voy a esperar El sábado Acuérdense Entre las 21 22 Más o menos Que les quede cómodo ¿Verdad? Para sacar Otras temáticas ¿Sí? Hoy hablamos De varias cosas A pesar de que iba a ser La presentación De El programa Nuevo El propósito Que tenemos Como siempre Ayudar Ayudar a todo Aquel que está necesitando Cierta guía En esa confusión Que está pasando Hoy ¿Verdad? Gracias Gracias Silvia Lo mejor Silvia Esperar Y si no Habla conmigo En privado Y hablamos Irma Los ancestros Y la divinidad Si van de la mano Muchas veces No No Es decir Tu ancestro Puede Haber sido Sacerdote ¿Sí? O Sacerdotiza De cierta divinidad De agua Pero a ti te tocó Una divinidad De aire En esta vida Para protegerte A veces No A veces No están relacionados No ¿Cómo se relaciona Ori con los ancestros? Me dice Niki Wow Niki Sacaste un tema Muy largo De hablar Porque ahí Tengo que hablar Con alguien Yoruba Nosotros No creemos En Ori ¿Sí? El que cree En Ori Es el Yoruba ¿Sí? Ay Gracias Corazón Gracias Un beso Erika Bendiciones Para hablar De ese tema Niki Hay que hablar Con alguien Yoruba Que capaz Que hable Con algún hermano De estos Aguoses Que hay por aquí Que están Usmeando Y que no están Muy calladitos Con respeto ¿No? Sí Tiene Tiene algo Que ver Sí Tiene algo Que ver Con la cabeza Claramente Hoy dije Tu subconsciente Tu base Del cerebro Es donde vive Duerme Despierta Tu ancestro El dominio Entre Lo que se llama Psiquis Y lo que se llama La glándula pineal ¿Sí? Lo que hace conexión Con tu mundo espiritual O el mundo invisible En el ser humano Y se sabe Desde la época De los egipcios ¿Verdad? El famoso Ojo de Horus La tapa Del cerebro Pertenece A lo superior A los dioses ¿Sí? Que es donde podemos Posar una divinidad En una iniciación O hacer un tipo De conexión ¿Sí? Si el ancestro Lo acepta Claramente ¿No? Porque si no Tampoco se hace Bueno Muchas gracias Elber Espero que le haya sido Eh Interesante Los temas Que se hablaron Este Me gustaría estar Mucho más Claramente Que sí Eh Hablando de diferentes Cosas Y bueno Como lo que dijo Vicky Eh En los Yoruba Tiene otro nombre ¿Sí? Otros nombres que Yo no los retengo Porque no No es un dialecto Que Que directamente Yo maneje ¿Sí? Entonces como que Si bien entiendo algo Eh Pero hay Otras cosas que hoy El Yoruba Denomina como Donde duerme El Chotok Nuestro O donde duerme El Ancestro A lo que nosotros Le llamamos Ser interno Maestro ¿Verdad? Tiene una Una zona En el Ori No sé Eh La verdad Yo no creo En el culto A la cabeza Ori Eh Separado del cuerpo Para mí carece De lógica ¿Sí? Para mí eso La verdad No No tiene sentido ¿Sí? Daniel Yo me encontré Con charlatanes En la vida Sí Y doy gracias Ah Que te encontré Bueno No soy perfecto Miguel Solo intento Tener un poco De ética ¿Sí? Eh Que es lo que Le hace falta A mucha gente Que está dentro De esto Porque se creen Superiores O seres superiores Eh Y lo único Superior Que llevamos Adentro Es nuestro Maestro Nuestro Ancestro O Yoto ¿Sí? Eso es lo único Grande que tenemos Y mientras no tengamos La humildad De aceptar Eh De conectar Eh De Emponderar Una palabra Que poco usamos A ese ancestro Siempre vamos a andar Por la vida a tropiezos Siempre vamos a estar Desconectándonos Y preguntándonos ¿Qué nos pasa? ¿No? Tuvimos una brujería En fin Todas esas cosas Que suponemos ¿Verdad? Y muchas veces Nos lleva a la obsesión Cuidado Eh Porque nosotros Creamos nuestro propio Caos Nuestro propio Desequilibrio Por desconocimiento De la esencia interna ¿Sí? Que es Lo que muchas Tradiciones dicen Descubre Tu maestro Interno Todos lo tenemos No olvidemos eso Bueno gente Eh Creo que llegó La hora De despedirse Creo Que llegó La hora De decirles Hasta el sábado ¿Sí? Muchas gracias A todos los que nos están viendo A todos los que se están conectando Espero que difundan el video Porque es algo Una temática diferente Que se va a tratar Por Facebook Eh Es posible que hagamos Esta transmisión Del sábado En Facebook Mismo ¿Sí? Acuérdense En horario 21 a 22 De Uruguay O un poquito antes Quizá Eh Porque ya la gente Está más Distendida ¿Verdad? Y puede combinar Con otros horarios En Estados Unidos Por ejemplo Que nos miran mucho Eh Bueno De más Decirles a todos Que muchas gracias Por la compañía Muchas gracias Eh Por las preguntas Que hicieron No se olviden ¿Sí? De Eh Decir Quiero Eh Postear Quiero exponer Tal tema ¿Sí? Y hablarme Por privado ¿Sí? Por favor Porque así Sabemos la gente Que va A exponer Determinada Pregunta Y entonces Así Eh Podemos hacer Otra dinámica ¿Verdad? Eh Con otro tipo De preguntas En la que seguramente Van a salir Otros temas ¿Sí? Y Ni que hablar Que Digamos Va a enriquecer El trabajo Bien Bien Sí 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 Niki Sí Sí A veces Un chanta Nos enseña A veces Es un maestro Que encontramos Sí Jan El ancestro De guía espiritual O Soto Es el guía Que fue humano Para ayudar La persona En esta vida Sí El orí Representa Como el alma Bien Esta para Para Vicky Sí Era lo que Ella estaba preguntando Como el alma De la persona La parte De Olo Su madre O el creador Donde como Daniel Barrero dijo Ajá Puede recibir las divinidades O ser coronado Tiene que hacer equilibrio Bien Jan Gracias por tu aporte Y aclararle eso a Niki Que yo decía Que alguno que esté allí Algún yoruba Le pueda explicar Porque ella preguntaba Sobre orí Y como hay nombres Que complicados Que tú sabes Que yo no manejo Muy bien Muchas gracias Hermano Ache Buenas noches Nahuel Muchas gracias Yari Buenas noches Muchas gracias Miguel Espero Que no No los haya aburrido Con estas temáticas Que para muchos Van a ser interesantes A medida que vayan saliendo Más temas Claramente que vamos a ir Diciendo más cosas ¿Sí? Otra cosa Que yo no aclaré Vamos a hablar aquí Generalidades Que van a ayudar A la persona ¿Verdad? Que van a ayudar En una guía O en encaminarse En su creencia Si es lo que Está pasándole Pero Hay consultoría Que va a ser privada Claramente ¿Sí? Porque hay cosas Que no podemos exponer Íntimas De la persona En público Entiéndase ¿Sí? O sea Vamos a ir Hasta donde se puede Con ética Con respeto Con responsabilidad Y por supuesto Que con mucha fe Con mucha fe En todos los ancestros Muchas gracias Seba Por estar también Y por acompañarnos Porque ha sido largo A pesar de que se cortó Yo les agradezco Muchísimo a todos Muchísima bendición De todos los ancestros De todo nuestro Yotó Yabalú para ellos Los saludo Como nuestra creencia ¿Sí? Yabalú A todos Los ancestros De todos De todos los hermanos Que están aquí presentes También Como tú Gracias Sean Por estar Fache Y A Frank También Que andás por ahí Seguro Te mando Un gran saludo Hermanito Y bueno Teresa Ya nos vamos despidiendo Mi colaboradora Muchas bendiciones Para todos Que tengan Muy buenas noches Gracias Sanka Gracias Espero que te haya servido También Muchas bendiciones Bueno gente Los espero el sábado Para hablar Irma va a ser Esa Irma de Oyun Creo que se llamaba Esa Esa chica Que estaba allí Conectada Esta hermana Va a ser Alguna de las panelistas Sí Irma Irma de Oyun Y quizás Silvia Si te conectas Es el sábado Y querés salir en vivo Podemos hacerlo Y hablar de tu temática También O si no Me lo expones en privado Fache Franky Eh Nos estamos despidiendo De todos Y bueno El sábado Acuérdense Entre 21 a 22 Vamos a estar en vivo Un buen rato Con Ya con Entrevistados Y bueno Esperemos que todo sea para bien Para todos Un gran saludo a todos Los que no se animan a hablar Que nos están mirando También Porque sabemos que nos están mirando Y que no se animan a veces a intervenir O entrar en la transmisión ¿Verdad? Un gran saludo Y les deseo a todos Un gran Un gran despertar ancestral Fache